Buenos días a cada una de las autoridades y niños de los diferentes distritos que hoy nos acompañan. Mi nombre es Yesenia Rosalía Chuquec. Yo hoy vengo a representar a mi escuela primaria Benito Juárez, turno matutino del municipio de Felipe Carrío, Puerto. En esta ocasión abordaré el tema Combate y Democracia contra la Corrupción, titulado El Campesino Justo. A las afueras de la localidad se situaba la granja Los Cuatro Hermanos, del campesino Justo, que vivía con sus cuatro hijos, Felipe, Ana, José y Andrés. Un día Don Justo reunió a sus hijos y les dijo, ya estoy viejo y cansado, es hora de que uno de ustedes tome mi lugar. Quiero decirles que los cuatro son capaces de administrar el rancho, han trabajado a mi lado por muchos años, desde que son pequeños. Pero sólo uno puede ser el líder y los demás apoyar para sacar adelante nuestra granja. Además, yo no haré ninguna diferencia entre su hermana Ana y ustedes. Ella también conoce muy bien el trabajo del campo. Los hermanos desconcertados de las palabras del padre le preguntaron, ¿a quién de ellos elegirías? El padre les dijo, ustedes se conocen y deben decidir quién de ustedes va a tomar mi lugar. Deben saber que es una gran responsabilidad este trabajo. La persona que sea elegido debe velar por el bienestar de la familia, debe ser transparente en sus actos, debe informarnos a realizarse alguna venta de la cosecha y los animales. Las decisiones que se deben tomar deben ser en común acuerdo. Si hay algo que no sea correcto, tenemos la obligación y libertad de manifestarlo porque a todos nos afecta si no hay una buena administración. El campesino les dijo que se reunieran de nuevo y ese día votaran por la persona que ellos elijan, pues es su derecho. Además, les pidió que no debe existir ningún tipo de problema entre ellos. Si ocurriera algo así, él no podría dejar el patrimonio familiar a una persona que no respeta los derechos de los demás y no merece ser elegido. A pesar de las advertencias del padre Andrés, el más pequeño, intentó manipular el resultado de la decisión. Esto lo hizo escondidas reuniéndose con cada uno de los hermanos. Por su parte, José y Felipe se reunieron pero dijeron no interesarse en administrar la granja, ya que prefieren seguir apoyando y que apoyarán al que sea elegido. Al fin, llegó el día de la reunión familiar. Los hermanos José y Felipe, antes de empezar, dijeron que después de que se escoja a la persona que sustituirá al padre, la persona debe respetar y prometer trabajar con responsabilidad para sacar adelante la granja, porque le otorgan la confianza para sacar adelante el negocio familiar. Entonces, uno a uno, los hermanos fueron eligiendo, contrario a lo que habían planeado. Andrés, el voto fue para Ana. Ella nunca pensó que fuera elegida, pero sus hermanos destacaron sus habilidades, pero sobre todo en su honestidad. Por su parte, Andrés se disculpó por actuar de forma egoísta y felicitó a su hermana. El campesino estaba orgulloso de que sus hijos, del mismo modo como actuaron al elegir a la administradora de la granja familiar. De la misma forma, debemos actuar en nuestro pueblo, país o estado. Debemos actuar con democracia en nuestra obligación, participar en la elección de nuestros gobernantes y participar en la toma de decisiones. Por su atención, gracias.